El tiempo que se ha de poner en todas las cosas y la cara Entonces bueno, vamos a ver que tal O sea, donde se habla ¿Se ve este gráfico? Sí, sí, se ve ¿Se ve? Sí, sí se ve Este es muy poquito ¿Y en este gráfico se ve cómo es el proceso, digamos, del ensayo? Yo puse todos ahí, yo los LVT también